Con gran júbilo y alegría fue recibida en esta ciudad capital la Madre Superiora Provincial Dolores Díaz Ortiz, quien dirige el Consejo Provincial de las Escuelas y Colegios a nivel nacional, así como la hermana Laura Susana Hernández Díaz, encargada de la pastoral educativa de este mismo concepto. Por tal razón, el cuerpo académico y administrativo, así como alumnos y padres de familia del Colegio Pedro de Gante de Jalapa, encabezados por la Madre Marielena García Espinosa, quien funge como directora de este prestigiado plantel, prepararon un emotivo festival de bienvenida a las directivas de este consorcio educativo. A su llegada, fueron ovacionadas por la concurrencia, para que alumnas y alumnos de distintos grados fueran dándoles la bienvenida a tan destacadas miembros de esta comunidad. Enseguida, les entregaron ramos de flores en señal de regocijo por su presencia, para que enseguida la Madre Superiora iniciara un diálogo abierto con alumnos y padres de familia, a quienes invitó a pensar en las cosas buenas que tiene la vida y de todas las bendiciones que somos objetos por parte de Dios. Para darle continuidad al evento, fueron los integrantes del coro de la Escuela Pedro de Gante quienes interpretaron unas bellas melodías, dando muestras de la gran calidad que han desarrollado a través de varios años y la integración de nuevos elementos. También los alumnos mostraron sus cualidades dentro de la disciplina del ballet folclórico que tiene el colegio y en donde cada grupo presentó cuadros llenos de movimientos coordinados con alegría y fiesta. Pero llevándose las palmas el grupo de jarochas y jarochos que bailaron la bruja, quienes llevaban en la cabeza un vaso con agua mientras interpretaron esta melodía, demostrando su gran dominio y práctica en dicha disciplina. Un gran aplauso fue dado a la pequeña Patricia, quien declamó una hermosa poesía dedicada a los padres, maestros y amigos, que hizo vibrar a todos los asistentes. La Madre Dolores, por su parte, agradeció a los padres de familia el apoyo que brindan a este colegio y la confianza depositada en ellos para que el desarrollo armónico de los niños y niñas sea el adecuado. También hizo un gran reconocimiento a la dirección de este plantel, así como a los maestros por su profesionalismo y dedicación en el desempeño de su actividad y calidad educativa, que están impartiendo en beneficio de los niños y jóvenes que acuden a realizar su preprimaria, primaria y secundaria.